Cuba Información Recuerdo que en una entrevista que hacíamos en Cuba Información a una de las asesoras del gobierno de Evo Morales en Bolivia, ella afirmaba que uno de los grandes objetivos de esta administración de Estados Unidos en América Latina, uno de los grandes objetivos para atacar a los gobiernos progresistas era acabar con uno de los mecanismos de integración regional con UNASUR, con la unión de las naciones del sur, de Sudamérica, que durante los últimos años, la década anterior, tuvo un papel importante en la resolución de conflictos internos, la promoción de la paz en América Latina, incluso también que tuvo un cierto papel en el diálogo en Venezuela entre el gobierno y la oposición. Bueno, pues ahora los gobiernos de derechas de América Latina, de América del Sur, en este caso, se han inventado una nueva institución supra-regional llamada PROSUR, que es precisamente la alternativa a UNASUR, UNASUR que ya estaba desfenestrada, recordemos que el gobierno de Ecuador, ese gobierno traidor que fue votado por el pueblo que votó izquierda, es decir, que votó a la sucesión de Rafael Correa en Ecuador, ahora ese gobierno encabezado por el presidente Lenín Moreno se ha tornado hacia la derecha, a pesar de que, hay que decir, ahora en las elecciones ha dado un vuelco y el electorado ha votado por los candidatos de Correa, es decir, que yo creo que es una esperanza para la gente izquierda en Ecuador. Bueno, pues este gobierno entregó la sede de UNASUR a otro propósito y colaboró con el entierro de UNASUR. Bueno, pues se acaban de inventar una cosa que se llama PROSUR, los gobiernos de Argentina, derecha Brasil, derecha Chile, derecha Colombia, derecha Ecuador, derecha renovada, Paraguay, derecha Perú, derecha, que no es más que, algunos dicen que es pro-Trump, más que pro-SUR. Sí, además, el propio Bolsonaro cuando llegaba a Santiago de Chile, una de las cosas que dijo fue que venían a sellar el final de UNASUR, y creo que esa es una cosa muy elocuente de lo que estaban planificando todos estos mandatarios en esa reunión. Y además, una de las cosas que no deja de ser gracioso es los requisitos para entrar, porque hay países que no saben si van a formar parte, que lo ven de manera muy expectante. Sí que es verdad que es muy clara la postura de Bolivia, que ha dicho que no, que ellos están con UNASUR, siempre han estado con UNASUR y que no iban a caer en semejante traición. Pero sí que es verdad que leyendo los requisitos que ponían estos países, lo voy a leer textualmente porque es bastante cómico que sean justamente estos países los que hablen de esto. Dicen, uno de los requisitos es la plena vigencia de la democracia, de los respectivos órdenes constitucionales, el respeto del principio de separación de los poderes del Estado, la promoción de la protección, respeto y garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Eso lo dice Colombia, que tiene 170 activistas asesinados en el 2018 y lo dice Brasil, que todos hemos escuchado las frases con las cuales llegó al poder en Brasil. Por lo tanto, no deja de ser cómico si no fuera tan trágico, cómo es posible que estas personas se avengan esa potestad de hablar el nombre de esas palabras, es decir, derechos humanos, hablar de libertad, hablar de democracia y que sean ellos los evaluadores de alguna manera para poder entrar a formar parte de este círculo. Que por otro lado, es como comentabas, es un círculo marcadamente de derecha y con países que además están viendo, los propios pueblos están viviendo las repercusiones de estos gobiernos. El caso de Argentina, por ejemplo, es uno de los más sangrantes y lo peor de todo es que de alguna manera se han estructurado y es lo que pensábamos. Es decir, ellos mismos se han hecho de alguna manera una especie de grupo de presión muy fuerte dentro de la región. Y todo eso también tiene su repercusión dentro de Venezuela mismo. Es decir, todos estos gobiernos están abiertamente en contra de Maduro y están dispuestos a apoyar cualquier tipo de intervención extranjera. Por lo tanto, sí que es verdad que a pesar de que sea una treta espantosa, tenemos que estar muy pendiente de lo que ponen en marcha, de lo que dialogan, porque tienen su repercusión en la región. Este grupo pro-sur o pro-Trump, que finalmente tiene como objetivo el cargarse cualquier proceso de transformación social, como fue el de Venezuela, apoyar el bloqueo económico a Venezuela, apoyar a un loco suicida como es Donald Trump y su política exterior y retrotraer a América Latina, a lo que fue antes de la llegada de Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, incluso Kirchner, Kirchner, Cristina Fernández, Fernando Lugo. Es decir, toda esa época en la que los pueblos de América Latina vivieron, al menos el propio Lula. Nicaragua. De Nicaragua, o sea, donde hubo políticas sociales, donde millones de personas salieron de la pobreza, 40 millones. Aquí teníamos el otro día una, Yainina Estronzaque, una de las representantes del movimiento Sin Tierra de Brasil, que decía, bueno, nosotros tuvimos contradicciones con el gobierno de Lula, pero hay que decir, nosotros defendemos, no solamente su inocencia, es que Lula es un símbolo, porque sacó de la pobreza y de la miseria más extrema y del hambre a 40 millones de personas. Y ahí le tienes, en una cárcel, encarcelado sin ninguna prueba y solamente con el testimonio de mafiosos, de mangantes y de corruptos. Bueno, es una prueba del gran cinismo de estos tiempos y sobre todo del imperialismo norteamericano, desatado, nervioso, ansioso por retomar su dominio en América Latina y el Caribe. Yo creo que los pueblos van tomando conciencia cada vez más y no lo van a permitir. Estamos viendo, bueno, el caso de Argentina es uno de los casos más evidentes, más claros, de lo que significa un gobierno de derecha con políticas neoliberales. Y hay que preguntar a los trabajadores, hay que preguntar a los pueblos lo que significa un gobierno de esas características. Lo mismo lo podemos ver en Perú, en Colombia. Es decir, los mayores violadores de los derechos humanos son respaldados por el imperialismo norteamericano y gobiernos de países europeos que se erigen sin que nadie se lo haya pedido, ni siquiera que estuviera concertado en Naciones Unidas, como paladines de la democracia y los derechos humanos. Son los mayores violadores de derechos humanos los que están detrás de repugnantes crímenes sirviendo de la calle a el imperialismo norteamericano en su siempre creciente pretensión hegemonista como imperialismo que es. En el caso de esta intelequia que se han creado, es una intelequia que tiene su diseño, no lo olvidemos, en la Casa Blanca, el Departamento de Estado, de forma tal que ellos consideran, y los think tanks de ahí consideran, que es el momento para borrar de América Latina y el Caribe todo atisbo, ya no solo de gobiernos de izquierda, de gobiernos progresistas, sino de que no haya posibilidad de que surjan movimientos que lleven al poder, movimientos populares que lleven al poder, gobierno que vaya contra los intereses de los Estados Unidos. Y lo han dicho claramente, lo ha dicho el ultra reaccionario, ultra fascista y ultra... todo lo peor, Bolsonaro, que uno de sus objetivos es borrar... El socialismo. El socialismo, que no puede surgir socialismo en América Latina y el Caribe. Entonces, estamos ante una cruzada como nunca, y una América Latina y el Caribe que ha cambiado en todos estos años, como he dicho, la Revolución Cubana fue, digamos, pionera, fue un ejemplo, estaba sola, o sea, por lo cual la Revolución estaba sola ante el monstruo imperialista. Ahora, son más. Sin embargo, parece que todavía no hay una conciencia política y una conciencia de pertenencia a la patria grande, la patria latinoamericana y caribeña, y se ven cosas tremendas como que el pueblo de Brasil o haya salido electo algo tan indecente políticamente como es el Bolsonaro, Luque o Duque en Colombia. es una pandilla de mediocres, pero de corruptos, de déspota, de mafiosos, y en este caso hay que decir el papel que está jugando como desde hace muchos años los medios de manipulación y desinformación masiva. son los medios del capital, del gran capital, del capital monopolista transnacional, financiero, en fin, y tienen en la Casa Blanca a un descerebrado, una persona que, un individuo que, bueno, hay que ver, no se sabe lo que va a ser, pero es una persona que no, y su misma política no es equilibrada, y que tiene un grupo de asesores también que es de lo más mafioso, lo más repugnante que pueda concebirse como política para las relaciones internacionales. Entonces, estamos en un momento muy importante y el escenario hoy es Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, que lo que se decida ahí, lo que ocurra ahí, va a tener un impacto y una repercusión muy grande, muy importante para el conjunto América Latina, el Caribe, y también para el mundo y las relaciones internacionales. Decía José Antonio Agido, el sociólogo vasco, que el eje de la resistencia de los pueblos en el mundo ha cambiado, ha saltado el océano desde Siria hasta Venezuela, y ahora hay un libro que él escribió que fue Siria es el centro del mundo y decía Venezuela ahora es el centro del mundo porque todo el foco de la atención, de la agresión del gran capital internacional y de Estados Unidos es Venezuela. Sí, bueno, vamos a ver, yo cuando le oía hablar a Lázaro esa disertación que ha hecho me acordaba de un libro que seguro que lo tenemos por ahí que se llama La CIA y la guerra fría cultural, ¿no? Yo creo que en la conciencia de los pueblos tenemos que desarrollar independientemente de todas esas políticas sociales porque si cogemos como ejemplo el gobierno de Venezuela a pesar de todo el bloqueo económico financiero y comercial el 74% es inversión social pero aparte de esa inversión social que hacemos en los pueblos tenemos que librar una batalla cultural porque yo he viajado por toda América Latina y me he ido dando cuenta de una cosa las condiciones económicas no son tan difíciles de cambiar son difíciles porque ahora mismo en la ofensiva que el imperialismo está haciendo es intentar hacer que todo retroceda de tal manera que no lo podamos levantar de tal manera que lo privaticen todo y sea imposible para los gobiernos recuperarlo pero una de las batallas más grandes que hay que dar para levantar la conciencia de los pueblos es la batalla cultural tú te das cuenta de que es fácil entrar relativamente fácil tomar el gobierno ya tenemos Venezuela Nicaragua antes los Kirchner en Argentina Lula en Brasil eso es relativamente fácil la economía es un poco más difícil de cambiar pero también se pueden cambiar una gran cantidad de aspectos pero lo peor es cambiar la mentalidad de la gente que ha pensado así durante siglos y que además tiene todos los días un bombardeo mediático impresionante eso en Venezuela se podía ver lo podíamos captar nosotros íbamos a la frontera y teníamos programas que estaban hechos en Miami y decíamos joder ¿por qué no los cortan? porque la batalla cultural hay que ganarla también en los medios y eso es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer de todas de todas maneras yo también como reflexión decir que toda esta batalla cultural que indudablemente la hegemonía cultural de Estados Unidos y de los valores del neoliberalismo se imponen en tantos sitios incluso entran también en Cuba hay que decirlo pero en Venezuela sorpresivamente en unas circunstancias económicas tan terribles como está sufriendo el pueblo venezolano sin embargo la movilización de millones de personas en favor ahora del gobierno es apabullante sí porque el chavismo ha cerrado filas porque el chavismo sabe que si la burguesía vuelve a gobernar ya no tiene alternativas van a acabar con todo y con todos van a masacrar a la gente lo mismo que hicieron en el Caracazo entonces yo creo que el pueblo se ha dado cuenta además en Venezuela está claro desde que yo he estado allí que he estado varias veces 65 más o menos 35 o 60 a 40 incluso lo que decía Lázaro de los trabajadores muchas veces es incomprensible tampoco además nosotros que entrevistamos a la gente allí cuando entrevistamos le preguntábamos razones no había razones era vociferar por vociferar incluso me acuerdo de una señora que tenía un kiosco de periódicos que vociferaba mucho y al final descubrimos que estaba enfadada porque tenía que pagar impuestos y era esa la razón ¡Vamos! ¡Vamos!